¡Gracias! Desde que tiene memoria, trabaja. Por muchos años, laboró en el campo, cortando café para mantener su casa. Yo le sé cortar café, yo le sé trabajar con asadón, yo le sé moler el nistamal en el molino, en el metate, éramos siete. Ya todo se acababa. Su historia de trabajo y sacrificio aún no termina. Pese a la pandemia, Toñita sale todos los días a trabajar, pero antes le pide a su difunto esposo que la cuide en estos momentos de riesgo. Cuando me voy le digo, no me dejes sin comer, llévame gente que me compre. Con las pocas fuerzas que le quedan después de una embolia, pone con mucha ilusión su mesa de dulces. Es que es la forma de traer un centavo a la casa honradamente. A pesar del sacrificio de todos los días exponerse y salir a la calle, en estos momentos poca gente transita por la zona. Y lo que más extraña es a sus niños que le compraban los dulces. Yo los aprecio mucho a los niños. Yo siempre les estoy regalando, porque digo, todo lo que tengo, lo tengo por ellos, por los niños. Toñita, a sus 88 años, no sabe de cansancio. Lleva 46 años vendiendo dulces y gracias a esto sacó a sus hijos adelante. El oficio que les enseñé es a vender. Francamente no sabía yo ni qué era escuela. El 15 de mayo fue su cumpleaños y nos compartió que ya no piden nada en especial. Y hay muchas cosas que ya no las voy a disfrutar. Ya me quedan muy poquitos días. Pero lo que anhela con toda su alma es volver a ver a su único hermano que le queda y que hace 20 años se fue para Estados Unidos. Vente, vente José, por favor, ya no me hagas sufrir más. Mientras pueda yo te voy a ayudar, te voy a dejar mi lugar a donde vendo. Sí, lo extraño mucho. Lo sueño y yo quisiera que viniera, pero no hay forma. De tanto que pienso, he soñado eso, que he ido a Los Ángeles y que lo he buscado. Se llama José Luis Vázquez. Como ven, un pequeño negocio, una mesa pequeña, pero con mucho surtido y sobre todo mucho corazón. Ella es parte de las miles de personas que en esta pandemia no pueden dejar de trabajar. Y que pese al riesgo salen a ganarse el sustento de cada día. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es Al Extremo. ¿Qué te parece, Gaby? Lamentablemente, bueno, ella tiene que salir todos los días a trabajar. Como muchos mexicanos. Así es. Y bueno, fue su cumpleaños el 15 de mayo. Ella lo que desea es volver a ver a su hermano, aunque sea una última vez. Ojalá alguien lo vea. A ella él vive en los Estados Unidos, pero pues muchísima gente puede conectarlos. Y bueno, pues de verdad que si podemos tenderle la mano, estaría maravilloso. Ella está en la colonia Algarín, en Bolívar, ahí en una esquinita. La pueden encontrar. Es una mujer muy conocida también por todos y muy querida. Tiene un gran corazón y de verdad un honor estar con ella. Se le ve. Pues si se topan a Toñita, como dice Ale, ayúdenla. Es una persona mayor. Una persona de la población vulnerable que no debería estar trabajando, pero pues tiene que hacerlo para poder comer. Toñita, te mandamos un beso. Sí, un abrazo muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.